Son muchas las personas de nuestra comunidad que necesitan, están esperando ayuda. Semilla de Bendición es la posibilidad que ellos tienen a través del apoyo de Jesús y suyo. Por favor, únase a Semilla de Bendición y hagamos que estas personas que tanto necesitan tengan una vida mejor. Semilla de Bendición Semilla de Bendición Semilla de Bendición Doña Ana, Doña Josefa y Don Sisto viven en una casita muy humilde. Sin embargo, no tienen electricidad ni tienen agua potable. Es difícil venir aquí porque ciertamente las calles son un poco quebradas y están muy lejos de recoger las aguas para poder venir a su casa. El proyecto de Semilla de Bendición es justamente para bendecir a muchos de aquellos que no tienen. Nosotros le estamos creyendo a Dios de que podamos levantar un techo, una casita para ellos digna como ellos se merecen. Canal 36 junto a nosotros estamos levantando este proyecto para creer juntos en poder levantar una bendición, una semilla de bendición que sé que va a dar frutos. Quiero mostrarles un poquito de lo que pasa aquí en Martín Augusto y sobre todo en esta casa, en esta vivienda. Doña Josefa, como le llamamos la abuelita, y Doñana, su hija, viven aquí junto a su otro hijo. Oh, sexto, en esta casita tan humilde que ustedes ven aquí, no llega el agua, no llega la electricidad. Sin embargo, ellos luchan día con día para tener una vida mejor. La idea de Semilla de Bendición junto a este su canal es para motivarles a ustedes a que puedan unirse a nosotros a formar parte de una gran cantidad de nietos que han adoptado estos abuelitos. Acompáñenos a ver una realidad que pasa aquí en este pueblo. Quiero mostrarles dónde duermen estas señoras tan lindas. Una de ellas duerme en esta camita. Si ustedes ven, difícilmente podemos llamar la cama. Sin embargo, aquí es donde ella tiene su camita y acompaña a su madre que está aquí a la par. Y todo esto es una realidad que nosotros muchas veces no vemos, pero sabemos que ahí está. Les invito a que puedan ayudarnos a hacer una realidad, un sueño de una semilla que pueda dar fruto. Esta Navidad muchos de nosotros comemos un tamalito en nuestras mesas, tenemos a nuestros hijos alrededor, pero hay otros que tienen una realidad muy diferente. Y quiero tocar su corazón en esta hora y decirles que con tu aporte, con tu ayuda, podemos cambiar radicalmente la vida de estos abuelos, de estos abuelitos lindos, que son mis abuelos y también pueden ser los tuyos. Si pueden ver, díganme si no son unas abuelitas lindas y que cautivan de verdad nuestros corazones. Estamos aquí en esta casita porque queremos que esta Navidad la pasen diferente. Pero doña Ana, cuéntenos, ¿qué le gustaría a usted para esta Navidad? Se da la casita, digo, la casita, digo. La casita. Ah, pero ¿qué más le gustaría adentro de esa casita? Pida, usted pida. Se da las camas, digo, y bueno. Las camas. Las camas, sí. Doña Ana es la hija de doña Josefa. Doña Josefa es la abuelita mayor, la abuelita de nosotros. Y doña Josefa, aquí está, mire. Doña Josefa, ¿qué le gustaría a usted también en esta Navidad? Que quiera traer usted, el que nos está viendo, así es de linda. Lo que quieran traer usted, así es como ella pide. A través de este video y a través de tu donación y de tu ayuda podemos cambiarle la vida y darles una Navidad diferente a estas abuelitas tan preciosas. Y usted no sabe, doña Josefa, le gustan muchísimo los herbers, ¿verdad que sí? Ay, les gustan muchísimo los herbers, les gustan los talquitos, les gustan tantas cosas que sabemos que son indispensables. Y sin embargo, por su escasez de dinero, tal vez no pueden tenerlo todos los días, pero con tu ayuda podemos hacer todo eso una realidad. Y ¡Gracias! Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video.